Cordial saludo docente, mediante este video tutorial se le explicará cómo realizar la solicitud y cómo manejar la herramienta que se utiliza para el sistema de videoconferencias o encuentros sincrónicos vía virtual. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la herramienta. La herramienta que utilizamos en la institución universitaria Pascual Brau y en la oficina de unidad de educación digital se llama WISIQ, que es un servicio de teleconferencia online la cual permite recrear una clase, asesoría o videoconferencia web pensada para la formación y learning y en este caso también pensada para la educación presencial, para apoyar todos los procedimientos presenciales, cumpliendo todos los requisitos de medios y niveles de educación. El espacio permite y tiene una pizarra electrónica que se puede convertir en varias pizarras y permite subir presentaciones de tipo PowerPoint, documentos de tipo Word o PDF a una o varias pizarras simultáneamente. Además cuenta con herramientas muy prácticas para la creación de formas, cuadrículas, fechas, anotaciones, resaltados, expresiones matemáticas, etc. Las ventajas que nos ofrece esta herramienta son las siguientes. Los usuarios pueden conversar simultáneamente y es el moderador quien permite usar las webcam o los micrófonos de los participantes. El moderador en este caso es el docente. Es la herramienta de colaboración en línea para maestros y estudiantes, útil para todos los grados y materias. Todas las sesiones de conferencia se graban para futuro acceso de los participantes. Es decir, después de realizar una conferencia, los estudiantes pueden ingresar luego para descargarla o verla en línea. Mostrar en la pizarra ficheros multimedia, pegar directamente videos desde YouTube, subir audios y videos desde el computador y mostrarlos en la pizarra. O gráficos, presentaciones, textos, vínculos e incluso hacer encuestas en vivo. Las recomendaciones de software que debemos tener presentes son El navegador para ingresar a las clases debe ser Google Chrome, ya que la herramienta de clase o asesoría sincrónica tiene compatibilidad con el navegador en el Zoom. En caso de no tenerlo, por favor instalarlo. Recomendaciones de hardware son tres y elementales. Tener un micrófono activado, audio activado y una cámara webcam en caso dado. Las recomendaciones de disponibilidad que debemos tener son las siguientes. La solicitud del aula virtual se debe realizar en mínimo de tiempo de 24 horas de antelación para asegurar disponibilidad del aula. La creación del aula tiene un tiempo estipulado de 30 minutos para la verificación de disponibilidad en agenda, la creación del aula y creación del perfil docente, es decir, el docente que está solicitando el aula. Si desea compartir algún tipo de archivo, sea Word, Excel, PowerPoint o PDF, este no debe pesar más de 5 megas con el objetivo de optimizar la videoconferencia y hacerla un poco más rápido al momento de utilizar el documento. La solicitud de creación del aula debe realizarse a los siguientes correos. Luego de mandar la solicitud a los correos anteriormente mencionados y ellos hayan verificado la disponibilidad y hayan creado el aula, al correo desde donde se mandó la solicitud debe llegar un correo desde el mismo sistema de YCQ dando la bienvenida. En este correo nos aparecerá el nombre de quien se mandó la solicitud y nos piden que realicemos el cambio de contraseña. Le damos clic en Set Pathwork, el cual nos abrirá una nueva pestaña para realizar este cambio de contraseña que siempre pide al inicio. Desde este correo se envió, con este nombre está registrado, el cual también se puede cambiar en caso de que esté mal escrito y colocar la nueva contraseña. Se recomienda que tenga una mayúscula, minúsculas y caracteres. Acepto las políticas de la página y le digo Take Me To My Academic que nos mande a la academia. Ahora nos encontramos en el administrador de las clases y los cursos de la Academia de YCQ. Para verificar que clases tenemos activas, tenemos que darle clic en el menú hamburguesa que aparece en la parte superior izquierda y damos clic en donde dice Like Class. Estando dentro de Like Class nos debe aparecer la clase que hemos solicitado crear y tenemos que verificar que el nombre que aparezca debajo del nombre de la clase sea nuestro nombre con el que realizamos la solicitud para que nosotros seamos el docente y podamos tener la administración de la herramienta. Para compartir la clase a los estudiantes tenemos dos formas de hacerlo. La primera es mediante el botón que se encuentra en la parte superior derecha que dice Share, el cual es compartir y nos permite compartir mediante una URL o por algún medio social. Siempre se debe utilizar la URL, damos clic en la parte derecha donde aparece el botón Copy y automáticamente genera la copia de la URL, la cual se le debe enviar a los estudiantes mediante correo electrónico institucional o en la clase de clase. La otra forma para compartir la clase es en la parte superior tenemos la opción de People, damos clic ahí y le damos Share Class Link. Y nos genera un link único, damos clic en Copy Link y este es el que tenemos que compartir mediante el correo institucional o en la clase de Classroom. Para entrar a la clase es muy fácil, damos clic donde dice Launch y él automáticamente empieza a abrir todo el sistema de la clase, el aula. Le damos a Law Speaker Access y siempre, fundamental por favor, siempre cuando aparezca el recuadro de utilizar micrófono le damos Permitir. ¿Por qué? Porque con este nosotros podemos hacer la grabación con el micrófono. Esta es la herramienta con la cual vamos a utilizar para la videoconferencia. Vamos a entender cuáles son las herramientas que tiene la plataforma. Siempre tenemos que verificar que este recuadro con Rec esté titilando. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento está grabando. Cuando el micrófono se encuentra en verde es que se encuentra también grabando y está haciendo uso. En este caso la camarita se encuentra desactivada. Si queremos activarla nada más damos clic y ella automáticamente se activa. Cuando la activemos en esta parte de la izquierda aparecerá la grabación que está haciendo la cámara. Luego tenemos una ruedita que se llama el timer. El timer nos muestra cuánto falta para que se acabe la sesión, a qué hora se inició, cuánto es el tiempo que falta que se acabe y la duración. Luego tenemos el RISE HAND. Es cuando un estudiante levanta la mano. Tenemos compartir pantalla. Esta herramienta puede ser muy útil, la cual no se recomienda utilizar porque puede hacer un consumo mayor de ancho de banda y todos los estudiantes no tienen un buen internet o tienen una capacidad muy baja. En esta vamos a poder observar los estudiantes que se encuentren dentro de la clase y tenemos la campanita de notificaciones. Luego tenemos entonces en la parte izquierda la cámara que es lo que se va a estar grabando si la tenemos activada y tenemos un chat personal. Este es nada más para los estudiantes que se encuentran dentro de la clase. Tenemos una conversación de clase y podemos crear uno totalmente directo con algún estudiante que se encuentre dentro de la clase. No es recomendable porque también hace más consumo. Ya si tenemos alguna información que deseamos compartir la podemos hacer en este recuadro. ¿Cómo la hacemos? En la parte superior izquierda del recuadro tenemos una flechita que nos indica hacia arriba que nos dice empieza a compartir algo. Entonces tenemos New y tenemos que darle clic en la flechita hacia abajo el cual nos despliega un menú y nos dice compartir un video de YouTube, utilizar el tablero, compartir un contenido, un media playa o un código en caso dado para los que van a utilizarlo para programación. Y por último 6 PDFs para grabar en un PDF toda la información que se hizo. Normalmente siempre recomiendo utilizar el tablero en blanco el cual nos permite tener un tablero como si fuera una pizarra dentro de un aula y tenemos la oportunidad de utilizar colores, el tipo de lápiz que queremos, un lápiz, una brocha, un resaltador, que figuras que debamos desear, el cual tenemos un menú bastante grande, también podemos generar unas transformaciones de las figuras, una mano para ir moviendo lo que se está utilizando, el cual esta pizarra es bastante grande, borrar una parte de lo que se está haciendo, por ejemplo, yo hago esto y nada más quiero borrar una parte y no todo, a diferencia de la X que si me borra todo. Agregar un texto, seleccionamos el texto que deseamos agregar, tomar una foto, deshacer y rehacer. Listo, esto lo hacemos aquí en un bobar. Podemos crear más de un tablero, no hay ningún problema, le damos clic acá y seleccionamos otra vez y él ya genera un bobar 1, bobar 2, que significa tablero 1, tablero 2. Luego tenemos una muy importante, el contenido, el cual nos permite seleccionar un contenido que tengamos en nuestro computador para compartirlo en la clase y sobre esa dar la clase o dar la asesoría. Vamos a utilizar un PowerPoint, damos clic en Chose a File, que debe aparecer, escoger un archivo. Le damos el PowerPoint, este procedimiento se puede demorar dependiendo del peso del archivo, por eso la recomendación principal es utilizar un archivo que no pese más de 5 MB, porque este procedimiento puede ser largo y se puede demorar mucho. Luego de terminar el proceso de cargar, ha sido un procesamiento del archivo para convertirlo al archivo necesario en WizardQ. ¿Qué quiere decir esto? Que él convierte el archivo para que de encima del archivo podamos utilizar la herramienta pizarra. Luego de cargado el archivo, él nos hace una vista previa del archivo. En este momento el archivo todavía no lo pueden ver los estudiantes, solamente lo está viendo el docente. En caso de que queramos que el estudiante lo vea, en la parte de abajo del archivo tenemos una barra gris y tenemos un preview y dos botones, cuáles son el de compartir y el de cerrar. Si le damos en cerrar, automáticamente elimina el archivo, entonces tenemos que darle en compartir para que se les habilite a los estudiantes. Entonces el estudiante ya puede ver en este momento el archivo y a nosotros como docentes se nos habilita la pizarra, no con todas las herramientas, pero con las más fundamentales. Podemos utilizar la diferencia entre lápiz, brocha y un resaltador, seleccionar el color, crear formas, transformar y eliminar. Entonces a medida que yo voy avanzando, el estudiante también va viendo el avance que voy realizando. Téngalo muy presente, el estudiante no ve esta parte ni esta parte de la pizarra, el estudiante ve la pantalla completa. Entonces así ya puedes dar la clase con el archivo o la información que tienes para ellos. En caso dado de que queramos terminar la sesión, lo único que tendremos que hacer es dar clic sobre el último botón de la parte superior derecha, que significa salir, damos clic aquí y él nos dice que si estamos seguros de cerrar sesión, si estamos seguros les damos sí y nos agradece por estar en la clase. Automáticamente el sistema empieza a hacer un procesamiento para grabar la clase, el cual duraría entre 4 y 8 horas dependiendo de cuánto haya durado la clase. Automáticamente el sistema empieza a hacer un procesamiento para grabar la clase,